¿Qué pedo raza? Nosotros somos los parrillos, compadre ¿Qué, compadre? Receta de lujo Impresionante, mira, vamos a aventarnos unas botanitas Sí, señor Y vamos a darle variedad, ¿te parece, güey? Me parece perfecto Hacer unos ahí de dos, tres formas ¿Pero qué vamos a hacer, compadre? Compadre, vamos a empezar con unos portobelos, güey Rellenos Escúchame nada más Camaroncito Toricito Cechiche para asada Quesito Quesito Algunos le pondremos arracherita Arrachera picada Otros de camarón Otros mixto Compadre, unos portobelos rellenos Que es lo importante, compadre ¿Pensamos de qué lado se te parece bien? De este lado, mira Estos son los ingredientes que vamos a utilizar el día de hoy, compadre Obviamente los portobelos de un buen tamaño, güey Salchicha para asar, que no puede faltar en ninguna Tus carnas asadas ni de tus complementos Choricito, compadre Arrachera Mantequilla Queso Camarón El camarón, compadre Es lo más laborioso Como puedes ver, aquí tiene esta Como una venita Sí, como una venita Que hay que quitársela, güey O no ¿Verdad? Pero en este caso Vamos a optar por sí quitársela Por sí ¿Ok? Entonces eso es lo primero que vamos a hacer Le damos una limpiadita Aquí a los camarones Como les digo, güey Puedes hacerlo o no Y honestamente no pasa nada, güey Es puro sabor, compadre Es puro sabor Es correcto Mira Esta venita que se ve aquí Mira Esta la quitas Y así Este Eso es lo que hay que hacer, compadre Una de las cosas que hay que preparar Para estos portabelos Va a ser chorizo guisado Vamos a ponerlo guisar solo Sin meterle aceite ni nada ¿Por qué? Pues porque el chorizo tiene Su cierto grado de aceite Y lo vamos a poner Para coronar el queso Que ahorita lo vamos a agregar Entonces vamos a ponerlo Tradicional salchicha quir En su presentación regular, compadre Sí, señor Salchicha quir para asar La mejor salchicha del mundo, compadre Complemento perfecto Vamos a darle un corte Como quien dice, compadre Por el medio El siguiente paso, compadre Vamos a poner la mantequilla En esta sartén grande Los camaroncitos, compadre Primero la mantequilla Y ahorita vamos a guisar Ahí los camarones Mientras hace eso, compadre Voy a empezar a picar acá El chilante, compadre Porque va a ser parte Del sabor que le vamos a dar A estos camarones Una chulada, mi charlyador Mira, compadre Así como está Vamos a poner los camaroncitos Mira Estos camarones, señores Ya vienen color rosita, güey Entonces esto nomás es de que se calienten Puedes comprarlos también Los que son grises, güey Sí Los que están grises Y eso sí Los tienes que poner aquí al fuego Unos cinco, siete minutitos, güey Y se van a poner de ese color Entonces estos son rapiditos Es nomás que se impregne la mantequilla En el camarón, güey Luego le vamos a echar el cilantro Que mi compadre ya está por terminar Sazonamos con un poquito de sal Y hasta del otro lado Este es el clásico camarón A la mantequilla con cilantro Es correcto, compadre Camaroncito a la mantequilla Simple, sencillo Y sabrosísimo Uf, el aroma que le da al cilantro, compadre Una frescura impresionante Como una frescura musical Sí, señor Intocable como en cilantro Ahora, compadre Esto también ya está Lo vamos a poner a un ladito Para abrir espacio, güey Y vamos a poner la arrachera, güey Porque le vamos a dar variedad Al relleno de los portobelos Me parece perverso Unos van a hacer con camarón Otros van a hacer con arracherita Otros van a hacer Mar y tierra, compadre Claro Mar y tierra Arracherita semimarinada ya viene, güey Entonces, así como está Así como está Se te va La arrachera Mira Ahí está La arracherita va a ir Un término medio Término tres cuartitos, güey El portobelo Tiene esta parte por dentro Oscura, güey Tú lo puedes dejar O lo puedes quitar Como sea, es comestible No te vas a intoxicar Nada Pero sí amarga un poco El sabor Entonces hay que quitar El tallito Limpiar esta parte Y luego ya empezamos A rellenar Con todo lo que estamos Haciendo Lo que les comentaba Vamos a quitar el tallito El tallito se quita únicamente Con un movimiento así Crack ¿Ves? Y esto negro, güey Es bien sencillo Quitar con una cucharita No más Raspas ¿Ves? ¿Ves? Raspas 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 Tratando de Dañar lo menos que se pueda Esta parte que hace curvita Aquí, güey Porque esto Es lo que va a hacer Que no se salga el relleno O sea, obvio Si se te corta En alguna parte No pasa nada Pero tratamos de que no Tratamos de que sea Lo menos posible ¿Sí? Así Una cosa así Oye, quedó No pasa nada, güey Te dije que se come, compare Te dije que se come Hay que picar este pedo, compare Porque es parte del rellenito Entonces Portobelos, señores Ya limpios Los ponemos primero Boca abajo Boca abajo, compare Para que se vayan calentando Es correcto No, güey Este va a ser una chulada Este recepto, güey Mira No, man Mira Ya que tenemos Los portobelos calientes Por la parte de adentro, güey Les vamos ahora a echar Quesito, güey Sin caer en excesos Porque luego Nos andamos desbordando, señores O sea, sí, échale Que se desborde La maldita presa, de hecho, güey Sí, échale Pero no te vayas al baño Vamos a esperar a que gratine, compare Y después de que gratine Le vamos a echar el choricito Y arriba el chorizo Le vamos a echar ya sea el camarón La arrechera La salchicha Unos mixtos Lo que siguen Lo que siguen Ya cuando estamos Como puedes ver Este ya se gratinó completamente Estos ahí van Le vamos a echar choricito, güey Mira Sin miedo al éxito, compare Uff Compare, eso se ve muy bien, güey Unos chorizones, compare Mira Se ve fabuloso, güey Mira, este con camarones Ese con camarones, compare Me parece perfecto Mira No, hombre, güey ¿Cómo te caería, compare? Fantástico Un dos más ahí, compare Tres Mira, mira nomás Si quieres escapar Pero ahí regresa Se me sale el camarón De vez en cuando, compare Uno de arrechera, compare Uno de arrechera, por favor, compare Si eres tan amable Mira Mira, compare Tradicional Se ha hecho sequir, compare Vean nomás el color De salchicha, güey Comparito Comparito Se finí Se finí, compare ¿Qué le podemos decir a la gente, compare? Mientras parto yo aquí Para que agarres el de tu preferencia Yo les puedo decir a la gente Que se vacunen, por favor Que se cuiden Que tengan bastante precaución En la calle Ahorita, como todos saben Estamos en medio de una pandemia Entonces, hagan un favor De vacunarse Oye, así está bien complicado Hay que tener un poquito de conciencia Señores Estamos en una tercera ola Ahorita nosotros pues estamos Como pueden ver Miren, tenemos aquí protección Pero aparte ya nos hicimos pruebas Y todo, no creen que no Pero además de esto, güey Pues compartan Comenten Suscríbanse Y pues sobre todo, compare Que activen la campana Y que nos digan, güey Que les gustaría ver Que disfruten esta receta Que está muy impresionante, compare Brutal, compare Muy impresionante Vamos a probar Por eso, güey Si eres tan amable, compare Es nuestro honor Yo voy a probar este de aquí Y tú pruebes Yo voy a probar este de aquí mixto, compare Mira Yo voy a probar este también semi-mixto, compare Con tradicional cechiche kir Y carne asada Mamalón Este no va a llenar Realmente es una gran entrada, compare Una botanita previa a tu Con tu carne asada no va a fallar Te chingues un portabelito así, no, compare Uno para cada quien Y aparte se debe bonito La presentación es siempre Mamalón, señores Comenten, suscríbense Activen la campanita Todo lo que ya dijo mi compadre Y no queda más que decir Que estos portabelos quedaron Muy mamones Y no queda más que decir